Luego de tocar algunos años con Decibel, a finales de los 70 cuando este proyecto se deshizo, Javier Baviera se dio cuenta de que había un movimiento de punk en otros países y él quiso hacer una banda de punk en México. Después de que se desintegró Decibel, empecé a notar que había un movimiento punk en Londres, en Estados Unidos, fuera de México. Entonces me empecé a interesar en el punk rock, entonces empecé a buscar músicos y pues no encontraba porque todos eran hippies, todos eran músicos que les gustaba Led Zeppelin, que les gustaba Deep Purple, todo ese tipo de ondas, buena onda que yo venía de la escuela progresivo, de lo que es el baleto de bronze o lo que es, pues todo lo que es, todo lo que es el progresivo. Javier estudió en la Escuela Superior de Música, de inmediato logró desenvolverse dentro de la música y el arte. Aquí conoció a sus primeros compañeros musicales. Fue muy padre porque ahí empecé Rebelde Punk, empecé con mis propios amigos, ¿no? Les empecé a meter la onda del punk, les traía revistas, ¿no? Que yo conseguía en el gabacho por medio de amigos que me mandaban información. Entonces fue así como empecé a influenciar a la gente, así a la música del punk, ¿no? Y los primeros músicos que tuve pues fue Gustavo en el bajo, después estuvo Juan en la batería, era un chavo aricrista, bien buena onda, Miguel el perro en la guitarra y yo en el saxofón y las voces. Tocaban en las pulquerías y bares, este grupo de músicos era del barrio de Tepito, se hicieron populares ahí en el barrio y cuando tocaban en pulquerías les invitaban la comida. Había un interés sensato en hacer música, sin embargo, dos de los músicos tenían otros proyectos personales y decidieron irse de la ciudad, así que Javier buscó a nuevos músicos para seguir con el proyecto de punk. Y entonces conseguí a un grupo que tocaba música versátil y que es el famoso Soldado, que más adelante vas a conocer la historia. A ese chico le pregunté que si me podía rentar su equipo porque no tenía equipo, o sea, no teníamos, teníamos guitarras pero no teníamos equipo y ellos tenían equipo y todo. Entonces me dijeron, sí, te podemos rentar el equipo. Pero al ver que ya no tenía yo músicos más, que se había quedado nomás Juan, el baterista, me dijo, pues consigue otros chavos porque ya teníamos una tocada. La primera tocada fue con Paco Grueso, ahí con eso, fue el debut como banda. Entonces, pues ahí empezó todo el desmadre, ¿no? Pero yo renté el equipo y renté a los músicos y les enseñé las canciones que ya teníamos. Ya teníamos museo de... no, todavía el museo de Chopo no lo teníamos, pero ya teníamos canciones armadas de punk que yo había escrito y todo eso. Teníamos como cuatro temas, no teníamos muchas canciones, teníamos como cinco o seis. Y entonces los chicos de Árbol me dijeron, sí, nosotros vamos a tocar, te podemos hacer un espacio para que te presentes como tu grupo de punk. Y pues afortunadamente, pues sí, ensayamos las canciones, se dio el concierto y la gente respondió. Y ahí fue mi primer concierto y ahí empezamos toda la evolución. Estábamos un domingo todos crudos, desvelados, porque habíamos tocado toda la noche anterior. Y llegó un personaje ahí a invitarnos a una tocada con Paco Grueso, ahí en el 5 de mayo, Paco Grueso en paz descanse. Y así empezó el grupo sin ensayos, sin... Pues no más, así. Hicimos el debut ahí con el Paco Grueso. Y este... Pues nos dio la patadita de bienvenida y luego la patadota de ya váyanse porque sí es un cotorreo ahí. Ahí en el 5 de mayo. Así empezó la banda, así empezó el grupo. Después de esa primera tocada en Tlatelolco, ya con Beto Xerox en guitarra, Víctor el Loco Olivetti en el bajo, Arturo Beristain el Soldado en batería y Javier en sax y voz, empezaron a tocar en preparatorias y universidades. Todos los integrantes se fueron a vivir a la San Felipe de Jesús, por eso son identificados de este barrio y su propuesta contrastaba con el otro punk que se estaba haciendo al sur de la ciudad con bandas como Dangerous Rhythm y Size. Y se empezaron a dar bandas como Size, se empezaron a dar bandas como Dangerous Rhythm, como The Gas Swans, pero yo era casi más como de la colonia del norte, del rumbo del norte. Digo que mis bandas favoritas eran Calle, el Grupo Vago, lo que hoy es este, pues todas las bandas que conoces, ¿no? O sea, tú les preguntabas, vamos a decir, pues a los grupos de rock, ¿no? Vamos a Javier Baviera, que sí te decían, sí, Javier Baviera, ¿no? Pero nadie era con el rock, entonces era muy difícil para mí. Nuestros vestuarios y todo eso, pues los hacíamos nosotros mismos, ¿no? O sea, yo les empecé a enseñar a mis fans cómo vestirse, a dónde comprar su ropa, cómo pintarse el pelo. Y empezamos a crear como un movimiento, ¿no?, de la colonia. Y ya después de ahí, pues se fue integrando más y más y más, hasta que ya había una escena musical de punk, ¿no? Pero básicamente, pues yo fui el que inicié todo el pedo. Y mucha gente me ayudó, ¿no? Por ejemplo, Juan Hernández me prestaba equipo. Vamos a decir que Amaya me hacía la propaganda. Era una comunidad norteña de la ciudad del norte, ¿no? Porque existía el, existía Valtet, que era mi amigo, Charlie, este, Piro, Ili Bliri. Y, pero ellos venían del sur, ¿no? Venían de la del Valle para arriba. Entonces, para mí se me hacía muy difícil ir a sus lugares porque tenían que atravesar toda la ciudad. Y, pues, era así como que, qué hueva, ¿no? Son chavos fresas y, pues, yo soy banda. Y, pues, conviví muy poco con ellos, muchos años, pero musicalmente con ellos en el punk no conviví mucho. O sea, nada más era así de que sus fiestas, sus precios se me hacían muy caros. Por ejemplo, ellos cobraban 300 pesos en aquel entonces, siempre eran como 3 mil pesos. Y nosotros cobrábamos, pues, 10 pesos, 20 pesos, ¿no? Entonces, esa era la diferencia de las bandas de punk. Los invitaron al concurso Un Rock al Chopo e hicieron la canción Museo del Chopo, la cual fue parte del compilado Rock Nacional 1981. Y la revista Banda Rockera los invitó a otro concurso llamado Rock en Debate. En el cual compusieron Nueva Nación. Estas dos rolas las grabaron para discos Prismas. A la par de la música, Baviera se unió a Francisco Amaya, mejor conocido como Amaya LTD, para hacer un fanzine llamado Rebelde Punk, con la idea de acercar el arte a los jóvenes del barrio. A mí me decían el Rebelde en mi casa, porque, pues, yo era muy Rebelde, según para mi familia. Entonces, todos me conocían como Rebelde, mis familiares, mis vecinos, ¡ay, al Rebelde! Entonces, cuando yo formo mi banda, pienso, ¿qué nombre le voy a poner? Y digo, pues, Rebelde Punk, ¿no? Entonces, digo que a mí me influenciaba un poquito la música francesa. Por eso, si te das cuenta, tiene una apóstrofe que dice Rebelde Punk, ¿no? Como que el D era como una D y esa era la D. Entonces, eso como que atraía mucho a la gente por la onda de que, pues, no era así como Rebelde Punk, sino que era Rebelde Punk. Después de un año de tocar por diferentes puntos de la ciudad, Javier decide ponerle fin a su etapa de Rebelde Punk, se va a Estados Unidos y allá arma un proyecto nuevo llamado Hospital X. Me decidí a hacer una banda más personal, que era Hospital X. que era una banda, este, sin músicos, que era nada más con un sistema de sonido, este, cintas al revés, este, saxofón, voces con efecto. Este, a mí me regalaron una, como una caja de ecos y de ritmos, y ahí hacía yo todas mis experimentaciones. Y la gente respondió muy bien, ¿no? Porque era como una mezcla, te digo, como era, Hospital X era como una mezcla de, como de teatro y música. Y era un tipo así como, Patty Smith, como, como literatura, pero a la vez, pues, sí, hay cosas experimentales. A mí siempre me ha gustado mucho la música electrónica y la música experimental. Soldado, El Loco Olivetti y Beto Xerox continuaron siendo Rebelde Punk. Ellos se aventaron a cantar. A las rolas que ya habían trabajado con Javier, le sumaron otras nuevas para publicar su primer disco con discos y cintas Denver. De aquí se desprenden canciones como Fiesta, Suzy, Noticia Punk, y las que ya habían lanzado en los concursos. A esta nueva etapa del Rebel, le tocó ver cómo hubo un crecimiento del movimiento del punk en zonas como Nesa, Ecatepec, entre otras. En 1991 lanzan un segundo disco, y al año siguiente lanzan Delincuencia, un disco que unificó a sus dos primeros trabajos. La banda ha tenido diferentes alineaciones. Soldado por un tiempo también se fue a Estados Unidos y luego regresó a retomar al Rebel. Los discos Punk History Vol. 1 y 2 son el trabajo en el que la banda decidió hacer un registro de todo el punk que se estaba haciendo en México y en otras partes. Es un disco documental. Ahí documenta precisamente la historia del punk history en México, o sea, en la Ciudad de México. Los grupos que nos han visitado de Estados Unidos, del Reino Unido, de varios lados, algunos españoles, entonces que han venido aquí a la Ciudad de México y decidimos poner una rola de cada uno de ellos en la historia del punk en México. Y también incluimos dos rolas de grupos ya desaparecidos mexicanos. Uno de ellos es el Atóxico y el otro, ¿cómo se llaman? Los Masacres 6-8. Precisamente pusimos esa rola para documentar esas fechas. Uno de los conciertos más recordados fue en 1991 cuando tocaron con los Ramones en el ex balneario de Pantitlán. Ese día el balneario estuvo a reventar. Ah, pues vinieron los Ramones y nos invitaron al cotorreo ahí en el balneario olímpico. Ahí estuvimos cotorreando con ellos y pues un conciertazo estuvo chingón, estuvo lleno todo el balneario olímpico desde abajo hasta arriba. Y pues tuvimos la oportunidad de estar cotorreando con los Ramones de Nueva York. Y otro concierto, así que sí, si se puso más grave el asunto fue cuando vinieron Misfits. Los de Kennedy también estuvimos con ellos ahí cotorreando. ¿En el rayo? En el rayo exactamente y pues ahí se hubo portazos, gasazos, madrazos y demás. Pero pues también estuvo bien chido. Ya no podían tocar esos cábulas, pero afortunadamente el Reveal sí tocó. Un dato curioso es que de acuerdo con Soldado, la canción La Chica Banda del Café Tacuba es una historia real, ya que uno de los integrantes del café se enamoró de una chica en un concierto de Rebelde Punk. Además, en el video oficial de La Chica Banda, el cual fue grabado en el Poliforum Siqueiros, aparece tocando el Rebelde Punk. Esta es la historia de una de las bandas más icónicas del punk mexicano. ¿Cuál es tu canción favorita del Rebelde Punk? Síguenos en redes sociales.